La llevó hasta el sótano del colegio y en plena oscuridad habría abusado de su alumna de tan solo 13 años de edad. Todos se pusieron a tumbar la puerta, no sé cómo llegaron a abrir, él lo encuentra en vestido, pero a la alumna lo encuentran con los chores por acá, ya estaba vistiéndose. Con artimaña lo ha bajado al sótano donde se practica educación física y haya cometido el hecho delictuoso. Víctor Celito León Aguilar, de 42 años de edad y natural de Bagua, es el profesor de educación física denunciado por abuso sexual contra una menor de edad de nacionalidad venezolana en plena unidad escolar Perú-Cahuachi en el asentamiento humano municipal Chillón, en Los Olivos. Eran las 7 de la noche del último miércoles cuando la policía acudió a la emergencia. El presunto depredador sexual pretendía darse la fuga, pero alumnos y padres de familia lo detuvieron. El profesor que no pasó nada, que se quería ir y cerró su aula. Y una representante le cerró la puerta, le dijo tú de aquí no sales hasta que llegue el serenazo y la policía. La división policial de Lima Norte capturó al sindicado abusador y se presume que habría más víctimas al interior de este colegio. La niña refiere de que ha sido víctima de ultraje sexual y el sujeto también acepta de que ha cometido el hecho. Víctor León Aguilar ha sido puesto en manos de la fiscalía para continuar las investigaciones de este grave hecho de violencia y abuso sexual. Víctor León Aguilar. Gracias por ver el video.